Hay que andar soledades contando estrellas para ser bien sureño de esquina y yerra Si me voy algún día seguro vuelvo repartido en la nieve sembrando inviernos Huella, huellita, luz de mis pasos Dame para andar el gredal que me va a nombrar Huella, huellita, pero en descalzo por la cruz del sur hacia el viento voy caminando Corazón golondrina, llévame lejos Y entre el pasto y la grunda cargué mis sueños Huella, huellita, luz de mis pasos Nada florece subestimando a la flor Mucho menos el que viera solo volverá a decir La luna ya salió encandilándonos Con el solo rayo en el blanco y sobrerrán Será la noche un día indescifrable luz Solo descansar despierto para evolucionar Tal vez piense que estoy dormido Ya entenderás que ya lo voy soñando Lúcidamente Cuidado La luna ya salió La 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 ira, la la ira, la ira La la ira, la la ira, la la ira La la ira, la ira, la ira Todo lo imposible se me tumbará al fin Estuviendo y afinando de oscura claridad Siento un concierto de lechuzas en mi mirar Entendado en el origen, pretendo avanzar Y otra vez el aroma de la decisión No me fumaré con la paz, debo traicionarme Tal vez piense que estoy dormido Ya entenderás que solo voy soñando lúcidamente Un gran aplauso por la Dua Turica Lanzés y por la Dua Y un gran aplauso por la Dua Turica Lanzés y por la Dua Y un gran aplauso por la Dua Turica Lanzés y por la Dua Turica Lanzés y por la Dua Turica Ahora vamos a la pausa con los dos de los dos de la pausa.